Hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro. Al mediodía de México, como a las dos de la tarde, vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso planteamos, primero, que no haya violencia. Segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos. Tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral. Cuarto, que no haya injerencismo. Lo que pasó, lamentablemente, con el director secretario general de la OEA, que la elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones.